No hay besos cariñosos Mami, oh mami, mami te amo Mami, oh mami, te amo mucho Oh mami, me amas también Oh mami, no me amas también Querida mami, te amo también Oh querida mami, te amo también Mami, yo también quiero un beso Aquí tienes Mami, oh mami, mami te amo Mami, oh mami, te amo mucho Oh mami, me amas también Oh mami, no me amas también Querida mami, te amo también Oh querida mami, te amo también Oh mami, oh mami, mami, te amo Oh mami, oh mami, te amo mucho Oh mami, oh mami, me amas también Oh mami, no me amas también Oh mami, oh mami, oh mami, me amas también Oh mami, oh mami, te amo también Oh mami, oh mami, me amas también Quiero hacer tareas para hacerte feliz Pero el robot ya lo ha hecho todo Gracias cariño Oh mami, oh mami, oh mami, oh mami, me amas también Ellos harán todo para mí Padres destrozados están tan arruinados No pueden alimentarme, están tan arruinados Yo sé que me aman con todo su corazón Ellos harían todo para mí ¡Ah! ¡Así que vale la pena! ¡Adiós! 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 ¡Hemos encontrado a nuestro bebé! Padres ricos, padres ricos son tan arruinados Tienen todo lo que necesitan Ellos tienen mucho dinero, son tan ricos Se ven padres perfectos y ricos Padres destrozados están tan arruinados No tienen nada, están tan arruinados Yo sé que me aman con todo su corazón Ellos harían todo para mí Y ellos vivieron felices para siempre ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tan celosa! ¡Adiós! ¡Adiós! Si así te sientes mal C-E-L-O-S-O ¿Qué le pasa a Lucy? ¿Qué le pasa a Lucy? Son celos y son celos y Son celos y son celos y Ten más orgullo Estoy orgulloso de ti Son celos y son celos y Ten más orgullo Estoy orgulloso de ti Mamá me dio dos regalos Uno para ti y otro para mí Lo siento por estar celos y son celos y Son celos y son celos y Ten más orgullo Estoy orgulloso de ti Son celos y son celos y Ten más orgullo Estoy orgulloso de ti Siempre estoy aquí Solo espira y mira Los celos son un sentimiento normal Pero no dejes que te controlen Yo nunca desaparezco Los bebés están perdidos Pequeño bebé está perdido ahora Bebé, bebé, bebé ¿Dónde has estado? Oh, no, no puedo encontrar a mi bebé ¿Dónde está ahora? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo solo aquí? ¡Qué hermoso! ¡Gracias! Un pequeño bebé está perdido ahora Bebé, bebé ¿Dónde has estado? Oh, no, no puedo encontrar a mi bebé ¿Dónde está ahora? ¡Gracias! 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 Un pequeño bebé está perdido ahora Bebé, bebé, bebé ¿Dónde has estado? Oh, no, no puedo encontrar a mi bebé ¿Dónde está ahora? ¡Gracias! 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 Un pequeño bebé está perdido ahora Bebé, bebé ¿Dónde has estado? Oh, no, no puedo encontrar a mi bebé ¿Dónde está ahora? Mamá acaba de llamar ¡Qué bueno que los encontré! Tengo miedo de que alguien se hubiera llevado a nuestros bebés No lamento, jugaré mejor al bebé Los bebés se pierden en el centro comercial Un pequeño bebé está perdido ahora Él está gaseando y divirtiéndose Oh no, 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 es peligroso Un pequeño bebé está perdido ahora Él está gaseando y divirtiéndose Oh no, 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 es peligroso Un pequeño bebé está perdido ahora Él está gaseando y divirtiéndose Oh no, 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 es peligroso Por favor, ayúdeme Un pequeño bebé está perdido ahora Él está gaseando y divirtiéndose Oh no, 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 es peligroso ¿Te llevaste a todos los bebés? ¡Mantengan los ojos en sus bebés! No llores pobre princesa Pobre niña de gran corazón Es muy amable con todo el mundo Pobre niña por favor no llores Serás tú la más bonita Serás tú la más bonita Ser la más bonita en toda la ciudad Mi niña bonita Sé muy feliz Serás tú la más bonita Ser la más bonita en toda la ciudad No puedes estar en la fiesta vestida así Pobre niña de gran corazón Pobre niña de gran corazón Es muy amable con todo el mundo Pobre niña por favor no llores Serás tú la más bonita Ser la más bonita en toda la ciudad Mi niña bonita Sé muy feliz Serás tú la más bonita Serás tú la más bonita en toda la ciudad Necesitamos invitación para poder entrar Pobre niña de gran corazón Es muy amable con todo el mundo Pobre niña por favor no llores Serás tú la más bonita Ser la más bonita en toda la ciudad Mi niña bonita Sé muy feliz Serás tú la más bonita Ser la más bonita en toda la ciudad Por favor, hazle la caja querida Chicos, no sean como nosotros Seamos amables con todos Jujetes para todos Dedo de papá, dedo de papá Usted puede ayudarme Aquí estoy, aquí estoy Vamos a ver Te ayudaré, te ayudaré No te preocupes Aquí estás, aquí estás Este es para ti Diviértete bebé Dedo del abuelo, dedo del abuelo Puede ayudarme Aquí estoy, aquí estoy Vamos a ver Te ayudaré, te ayudaré No te preocupes Aquí estás, aquí estás Este es para ti ¿Dos? Cuídate bebé Cuídate bebé Dedo del abuelo, dedo del abuelo Dedo del abuelo, dedo del abuelo Puede ayudarme Aquí estoy, aquí estoy Vamos a ver Te ayudaré, te ayudaré No te preocupes Aquí estás, aquí estás Este es para ti Dedo del abuelo, dedo del abuelo ¿Puedo unirme contigo? Vehículos de construcción Vehículos de construcción Deja de conducir Deja de conducir Brum, 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 brum Brum, 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 brum No es bueno, no es bueno Excavador, excavador A ella le encanta, a ella le encanta Hay que recoger Arruinando todo No es bueno, no es bueno Déjala con esos vehículos Puedo construir un castillo de arena ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! Deja de conducir Deja de conducir Brum, 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 brum Brum, 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 brum No es bueno, no es bueno Bola de demolición, bola de demolición A ella le encanta, a ella le encanta Columplio y naufragio Arruinando todo No es bueno, no es bueno Me encontré otro lugar para jugar Oh, bebé, oh, bebé Deja de conducir, deja de conducir Brum, 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 brum Brum, 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 brum No es bueno, no es bueno Oculto ser o excavadora A ella le encanta, a ella le encanta Empuja y empuja Arruinando todo No es bueno, no es bueno Papá, ella está molesta Ella es solo un bebé, no te enfades Primera vez que veo nieve Es la primera vez que el bebé ve la nieve Tócala ya fría Dime qué sientes, qué sientes Es la primera vez que veo nieve Mieres nieve Mieres nieve, 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 nieve Feliz, feliz Muy feliz Mieres nieve, 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 nieve Fantástica y genial Me encanta Me encanta la nieve Es divertido, chico Es la primera vez que el bebé ve la nieve Tócala ya Oh, hace frío Dime qué sientes, qué sientes Es la primera vez que veo nieve Mieres nieve, 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 nieve Nervioso, nervioso Muy nervioso Mieres nieve, 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 nieve Y todo estará bien ¡Vamos, vamos! ¡Detente! ¿Quieres intentarlo? ¡Sí! Es la primera vez que el bebé ve la nieve Tócala ya Fría es Dime qué sientes, qué sientes Es la primera vez que veo nieve Mieres nieve, 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 nieve Qué miedo, qué miedo No, no, no Mieres nieve, 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 nieve ¡Me siento muy mal! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¿Puedes intentarlo de nuevo cuando te sientas mejor? ¡Ah! 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 Miel de abeja, miel de abeja No, 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 oh, abeja enocada Huye ya, huye ya, abeja enocada Zum, 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 abeja enocada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 abeja enojada Me distrazaré de abeja para engañarlo Miel de abeja o miel de abeja Guau, 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 es miel, miel Miel de abeja o miel de abeja No, 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 abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 abeja enojada Las abejas son realmente peligrosas Sí, chicos, tengan cuidado Miel de abeja o miel de abeja Guau, 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 es miel, miel Miel de abeja o miel de abeja No, 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 abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 abeja enojada Huye ya, huye ya, abeja enojada Zum, 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 abeja enojada ¡Cálmate, hijo! ¡Es por eso que no debes molestarlas! ¡Adiós! Adiós, mami. Pepe, pepe, mami tiene que irse. Adiós, adiós. Digamos adiós. Pepe, pepe, mami tiene que irse. Solo di adiós. Volverá muy pronto. No llores, bebé. Volverá muy pronto. No llores, bebé. Solo di adiós. Uno, dos, tres. Adiós, adiós. Adiós, bebé. Mami volverá pronto. Ya puedes irte, cariño. Yo miraré en él. Pepe, pepe, mami tiene que irse. Adiós, adiós. Digamos adiós. Pepe, pepe, mami tiene que irse. Solo di adiós. Volverá muy pronto. No llores, bebé. Volverá muy pronto. No llores, bebé. Solo di adiós. Uno, dos, tres. Adiós, adiós. Adiós, bebé. Mami volverá pronto. Ayúdenme, por favor. Pepe, pepe, mami tiene que irse. Adiós, adiós. Digamos adiós. Pepe, pepe, mami tiene que irse. Solo di adiós. Volverá muy pronto. No llores, bebé. Volverá muy pronto. No llores, bebé. Solo di adiós. Uno, dos, tres. Adiós, adiós. Adiós, bebé. Mami volverá pronto. Hola. Hola, cariño. Estoy en casa. Dentista bebé. Bebé dentista, bebé dentista. Eres tan lindo, eres tan lindo. Pero no rompas tus herramientas de trabajo. Te mostraré cómo usarlo. Bebé dentista, bebé dentista. Mira este, mira este. Así es como lo usas, así es como lo usas. Ahora ya sabes cómo usarlo. No, bebé. No, bebé. Lo estás haciendo mal. Bebé dentista, bebé dentista. Eres tan lindo, eres tan lindo. Pero no rompas tus herramientas de trabajo. Te mostraré cómo usarlo. Te mostraré cómo usarlo. Bebé dentista, bebé dentista. Mira este, mira este. Así es como lo usas, así es como lo usas. Ahora ya sabes cómo usarlo. Bebé dentista, bebé dentista. Eso es lo que hace el taladro. Bebé dentista, bebé dentista. Bebé dentista, bebé dentista. Eres tan lindo, eres tan lindo. Pero no rompas tus herramientas de trabajo. Te mostraré cómo usarlo. Bebé dentista, bebé dentista. Bebé dentista, bebé dentista. Mira este, mira este. Así es como lo usas, así es como lo usas. Ahora ya sabes cómo usarlo. Y así es como funcionan el cepillo y la pasta de dientes, bebé dentista. ¡Vamos! 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 Deténganse ahora mismo, deténganse niñas Por favor, sean amables, por favor Alto ahí, por favor, sean amables Por favor, jueguen bien, mis buenas chicas Oh no, no, oh no, no, han hecho un desastre Bebe, 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 mis buenas chicas Por favor, sean amables, mis buenas chicas Oh no, no, gran problema, ay, ay, ay Deténganse ahora mismo, deténganse niñas Por favor, sean amables, por favor Alto ahí, por favor, sean amables Por favor, jueguen bien, mis buenas chicas Oh no, no, oh no, no, han hecho un desastre Trabajen inteligentemente Bebe, 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 mis buenas chicas Por favor, sea amable, mis buenas chicas Oh no, no, gran problema, ay, ay, ay Deténganse ahora mismo, deténganse niñas Por favor, sean amables, por favor Alto ahí, por favor, sean amables Por favor, jueguen bien, mis buenas chicas Oh no, no, oh no, no, han hecho un desastre ¡Estamos en casa! ¡Familia Pierna Rota! Hey, yo, hey, yo, yo, hey, yo, hey Hey, chicos, tenemos la carrera Quiero ganar, quiero ganar Tengo una idea Oh, no, mi pierna está rota U, A, U, A Oh, no, mi pierna está rota No hagas tan pa' mi yo No, he ganado y mi pierna está rota La mía está mejor Hey, yo, hey, yo, yo, hey, yo, hey Hey, chicos, ¿qué ha pasado aquí? Los ayudo, los ayudo Cuenten conmigo Oh, no, mi pierna está rota U, A, U, U, A Oh, no, mi pierna está rota No lleves cosas pesada No lleves cosas pesadas Mi pierna está rota U, A, U, 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 A Está bien, no están solos ahora Sígueme Sígueme ¡No! No seas arrogante Nueva amiga es tan bonita Nueva amiga es tan elegante Ella es tan interesante Y tiene muchas cosas bonitas Pero mi nueva amiga es arrogante Arrogante y la arrogancia no es buena Tal vez estos vestidos no son tan impresionantes Nueva amiga es tan bonita Nueva amiga es tan elegante Ella es tan interesante Y tiene muchas cosas bonitas Pero mi nueva amiga es arrogante Arrogante y la arrogancia no es buena ¿Por qué no juegan conmigo? Porque fuiste muy arrogante Nueva amiga es tan bonita Nueva amiga es tan elegante No seas arrogante, no seas arrogante Y mantente humilde, por favor mantente humilde Nueva amiga no seas arrogante La arrogancia no es buena ¡Siento mucho haber sido tan arrogante! Te perdonamos Chicos recuerden No sean arrogantes O pueden herir los sentimientos de los demás ¡Adiós! ¡Mamá! ¡Mami no me quiere! Mamá no me quiere Me siento tan mal Porque ella no se preocupa por mí Estoy tan celoso ¡Celoso! La mamá de mi amiga es mejor Cocina tan bien Mejor que mi madre Me cuida tan bien Mejor que mi madre La mamá de mi amiga es mejor Mi mamá me compró un juguete nuevo ¿Qué pasa? Mamá no me quiere Me siento tan mal Porque ella no se preocupa por mí Estoy tan celoso ¡Celoso! ¡Hola! La mamá de mi amigo es mejor Porque le compra todo a su hijo Se preocupa por mí Lo que necesito La mamá de mi amigo es mejor Dime, ¿qué te pasa? Sí, mi mamá no me quiere Tu madre te quiere Te quiere mucho Siempre se preocupa Siempre se preocupa Mucho por ti No esté celosa Mi niña buena Tu mamá es la mejor Tiene tu corazón Y te quiere tanto Se preocupa por ti Si ocupada está Ella es la mejor madre Mamá Mamá Un regalo para ti, hijo Te quiero mucho, mami Encuentra el corazón arcoiris Para que los zombies vuelvan a la normalidad Escondí de zombie Es un zombie Es un zombie Que aterrador Que aterrador Y valento Huyamos ahora O te atrapará Salva tu vida Corre más y más ¿Dónde estás, Kat? ¿Dónde estás, Kat? Igual a ti Te encontrarán Escóndete ahora O de lo contrario Te atrapará Aquí estás Son los zombies Son los zombies Me dan miedo Caminan lento Huyamos ahora O te atraparán Salva tu vida Corre más y más Corre más y más ¿Dónde está Pando? ¿Dónde está Pando? Igual a ti Te encontrarán Escóndete ahora O de lo contrario Te atraparán Aquí estás Oh no ¿Qué debo hacer? Son los zombies Son los zombies Me dan miedo Y caminan lento Huyamos ahora O te atraparán Salva tu vida Corre más y más ¿Dónde está Wulfu? ¿Dónde está Wulfu? Igual a ti Te encontrarán Ja, ja, no me asusto Ja, ven aquí Ven aquí Sí, sí, sí Ya volvieron Este juego es muy divertido ¡Oh no! ¡Wulfu se enfermó! Mi amigo está Realmente enfermo O él puede Estar solo ahora ¡Wulfu! Iré a verlo Lo haré muy feliz No te preocupes Te pondrás mejor ¡Wulfu! ¡Wulfu! Lo haré muy feliz ¡Wulfu! ¡Wulfu! Lo haré muy feliz No te preocupes Te pondrás mejor ¡Wulfu! 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 ¡No! ¡No! ¡Hey! ¡Cortarnos el pelo! Pelo despeinado Tu pelo está sucio Arreglémoslo Arreglémoslo Tu pelo es tan grueso No puedes ser claro Oh no, no, ouchi, ouchi Pelo despeinado, tu pelo está sucio Arreglémoslo, arreglémoslo Tu pelo es tan grueso, causará problemas No te preocupes, lo arreglaré Necesitas un corte de pelo Pelo despeinado, tu pelo está sucio Arreglémoslo, arreglémoslo Tu pelo es tan grueso, no puedes ver claro Oh no, no, ouchi, ouchi Pelo despeinado, tu pelo está sucio Arreglémoslo, arreglémoslo Tu pelo es tan grueso, causará problemas No te preocupes, lo arreglaré Descuida, te ayudaré Pero, pero, tengo miedo Confía en mí Sí Arreglemos tu cabello, no tengas miedo Mi bebé Primero lavamos y luego cortamos Snip, 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 tu pelo está listo Wow, tu pelo es tan bonito Córtate el pelo, cortate el pelo No temas, mi bebé Tu pelo estará bien, confía en mí Snip, 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 tu pelo está listo Recuerda, lava y cuida tu cabello con frecuencia Sí Ayúdenme No puedo dormir Mami, mami, veo un monstruo Mami, mami, qué miedo Ayúdanos, puedo dormir Está en mi habitación Bebé, no te preocupes más Bebé, 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 sígueme Inhala, exhala, te ayuda No tengas miedo Vamos a atrapar al monstruo Mami, mami, tengo miedo ¿Qué es eso? Ayúdenme ¿Qué es eso? No Bebé, seamos valientes Estoy aquí a tu lado Mami, mami, qué es eso? Bebé, bebé, adivina qué es Un juguete robot Es correcto, bebé ¿Lo ves? Es un juguete No da miedo Sí Bebé, hagamos la habitación Vamos a hacerla juntos Bebé, hagamos la habitación Hagámosla juntos Papi, mami, es divertido Mi habitación ya está bien Mi habitación no es oscura Ya no tengo miedo Guau, es tan bonita La oscuridad también es muy agradable ¿Verdad? Sí Bebé, es hora de jugar Ya estamos aquí No temo Bebé, todos te queremos Ya vamos a la cama El robot Lucy Yo y Mickey Yo y Mickey Y Lucy Somos iguales Y es tan divertido Se parece a mí Me está copiando Realmente se parece a mí Me está copiando Me está copiando Pero o no algo está mal Me está copiando Me está copiando Pero todo se ve muy mal Robot, tengo que enseñarte muchas cosas Lucy, recuerda limpiar la habitación Yo y Mickey Y Lucy Somos iguales Y es tan divertido Se parece a mí Y me está copiando Realmente se parece a mí Me está copiando Me está copiando Pero o no algo está mal Me está copiando Me está copiando Pero todo se ve muy mal Estoy en casa ¡Venga, hay otra oportunidad! Yo y Mickey Y Lucy Somos iguales Y es tan divertido Se parece a mí Y me está copiando Realmente se parece a mí Me está copiando Me está copiando Pero o no algo está mal Me está copiando Me está copiando Pero todo se ve muy mal Lo arruinó todo Lucy Nadie es perfecto Lucy Robot quiere jugar contigo Lo siento ¿Podemos comer juntos? Se llena el inodoro U-A-U-U-A Debe irse ahora Miren está sucio Por todas partes Aquí vienen las bacterias Recuerda limpiar siempre el pis Mantén muy limpio el retrete No, no quieres enfermar Recuerda mantenerlo limpio Ua, ua, ua Debe irse ahora Oigo un sonido y me da miedo Oh, no sé qué es eso No debes tirar nada ahí Mantén muy limpio el retrete Tenlo siempre presente Recuerda mantenerlo limpio ¿Lo ves? Los juguetes se atascan si los tiras al retrete Ua, ua Debe irse ahora No está sucio por todas partes Aquí vienen las bacterias Mantén todo limpio y brillante Tienes que limpiar siempre el pis No tires cosas aquí Recuerda mantenerlo limpio Chicos, recuerdan lo que han aprendido hoy Limpien el pipí No tiren nada en el inodoro Adiós Consigue las formas y tus hermanos tendrán las partes de su cuerpo La canción de la forma Necesito un cuadrado Necesito un cuadrado Veamos, es un cuadrado Es cuadrado, es cuadrado Puede ser por ahí Cuatro bordes iguales Buscando algo así Si, el cuadro está aquí Si, el cuadro está aquí Las orejas de golpe Buen trabajo Buen trabajo Lucy Tienes que encontrar círculos para recuperar la boca de alguien Círculo, círculo, podría estar por allí Gira y gira y vamos Buscando algo así Un círculo redondo es la boca del alien Gracias, Luzi ¡Oh, no! Ronda final Encuentra tu nariz Triángulo, triángulo Es un triángulo ¡No! Triángulo, triángulo Podría estar por ahí ¡Ai, dos! Son tres bordes y vamos Buscando algo así El triángulo está aquí Acabo de encontrar mi nariz ¡Oh! ¡Buen trabajo Lucy! ¿Recuerdas todos los formos que hemos aprendido hoy? Cuadrado, círculo, triángulo ¿Dónde está mi ropa? Estoy jugando, estoy jugando Es tan divertido ¡Oh, mi cinta! Oh, mi cinta está sucia ahora Tengo que cambiarlo ya Sucio, sucio, sucio Ve a bañarte Oh, querida, ve a bañarte Oh, querida, ve a bañarte Oh, querida, ve a bañarte ¡No! Sucio, sucio ¡Oh, querida, ve a bañarte ¡Para! Tengo que cambiarlo ya ¡Sí! Buen trabajo Wolfu ¡Sí! Jenny come Jenny come Jenny come Jenny come ¡Qué rico, qué rico! Oh, no, nuestra ropa está sucia Tenemos que cambiarla ya Sucio, sucio Y a bañarte Oh, queridos, a bañarse Sucio, sucio Sucio, sucio A bañarse Limpiense Y luego distanse Mami, mírenos Vaya, qué bonitos conjuntos Nos bañamos antes de vestirnos ¡Sí! La estrella perdida Brilla, brilla, estrellita Me pregunto dónde estás Por encima del cielo tan alto Como un diamante en el cielo ¡Mira! Brilla, brilla, estrellita ¡Ayuda! Me pregunto dónde estás ¡Hola! ¿Qué pasó? Caí del cielo por accidente ¡Sí! ¡Déjame ayudarte! Brilla, brilla, estrellita Me pregunto dónde estás Me pregunto dónde estás Por encima del cielo tan alto Como un diamante en el cielo Brilla, brilla, estrellita Me pregunto dónde estás ¡Ah! ¡Mira! 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 Brilla, brilla, estrellita Me pregunto dónde estás Por encima del cielo tan alto Como un diamante en el cielo Brilla, brilla, estrellita Me pregunto dónde estás ¡No puedo ir a casa ahora! ¡Ah! ¡Preguntémosle a mi papá! ¡Papá! Brilla, brilla, estrellita Me pregunto dónde estás Por encima del cielo tan alto Como un diamante en el cielo Brilla, brilla, estrellita Me pregunto dónde estás ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Vamos a casa, niños! ¡Princesa Lucy! ¡Oye, hermano! ¡Hermano! ¡Por favor, hazme una princesa bonita! Quiero ser una princesa Una princesa encantadora Te ayudaré a ser la princesa Espera un momento, sí ¡Shalalala! ¡Un vestido! ¡Shalalala! ¡Cortar y pegar! ¡Shalalala! ¡Ya está listo! ¡Oh, sí! ¡Princesa Lucy! ¡No te preocupes, princesa ¡No te preocupes, princesa! ¡Te haré más bonita! ¡Ja, ja, ja! Quiero ser una princesa Quiero ser una princesa Una princesa encantadora Te ayudaré a ser la princesa Espera un momento, sí ¡Shalalala! ¡Maquillamos! ¡Shalalala! ¡Pintar y pintar! ¡Shalalala! ¡Maquillemos! ¡Oh, sí! ¡Princesa Lucy! ¿Qué pasó, niños? Quiero ser una princesa Una princesa encantadora Yo te ayudaré a ser princesa Solo espero así ¡Shalalala! ¡Un vestido! ¡Shalalala! ¡Cortar y coser! ¡Shalalala! ¡Algunas flores! ¡Oh, eres hermosa! ¡Oh, me veo horrible! Quiero ser una princesa Una princesa encantadora Yo te ayudaré a ser princesa Solo espera así ¡Shalalala! ¡Maquillate! ¡Shalalala! ¡Pintar y pintar! ¡Shalalala! ¡Maquillate! ¡Oh, eres hermosa! ¡Gracias, maquilladora! ¡Lucy! ¡Eres la princesa más bonita! ¡Hola! ¿Qué color es el mejor? ¿Qué color es el mejor? ¡Crayón, es divertido! Soy color rosa, rosa Soy tan lindo Estoy en todas partes Me puedes ver Rosa soy, rosa soy Color perdido, perdido Color perdido Es terrible, soy mejor Rosa soy, rosa soy En todas partes estoy Todo es tan lindo y dulce Soy la mejor Vaya, creo que el rosa es muy lindo ¿Y a mí? Soy crayón rojo, rojo Soy tan fuerte Estoy en todas partes Me puedes ver Soy rojo, yo soy rojo Color perdido, color Color perdido Es terrible, soy mejor Soy rojo, soy rojo En todas partes estoy Todo es tan fuerte y brillante Soy mejor ¡Me gusta el color rojo! ¿No sientes calor en la habitación? Soy crayón azul Azul, azul Soy tan fuerte Estoy en todas partes Me puedes ver Soy azul, soy azul El color perdido Soy Es terrible estar perdido Soy mejor Soy azul, soy azul En todas partes estoy Todo es tranquilo y profundo Soy mejor Rojo, azul, o rosa ¿Cuál es el mejor? Rojo, azul, o rosa ¿Cuál es el mejor? ¿Es rosa, es rojo, o azul Color perdido ¿Cuál es el color perdido? ¿Qué color? ¿Es rosa, rojo, o azul ¿Cuál es el color perdido? Todos los colores Son muy buenos, sí ¡Guau! ¡Me gustan todos los colores!